¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bugatti Bolide y como dice el título acá mismo, el hypercar más extremos a la pista bueno, como sabemos la marca automotriz italo-francesa pone aún más su foco en la pista de carrera con esta espectacular máquina que es totalmente ligera y aerodinámica, cuyo bloque tipo W16 de 8 litros alcanza como potencia 1850 CV y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, durante mucho tiempo se ha visto como la compañía italo-francesa Bugatti buscaba crear automóviles endiabladamente rápidos en una línea recta pero también máquinas lujosas e incluso confortables bueno, esa filosofía se fue redirigiéndose a la búsqueda en un mayor rendimiento en el circuito y también en las curvas con la aparición de exclusivas máquinas como el Divo o el nuevo Chiron Spurport sin embargo, todos ellos parecen meros experimentos previos a la verdadera demostración de la compañía italo-francesa de lo que puede llegar a ser incluso en un trazado de carreras con su famoso bloque de 8 litros tipo W16 y es que hace una semana esta firma italo-francesa ya iba avisando que se acercaba algo realmente salvaje se trata de un nuevo automóvil que ya se afinaba en la pista de ese país llamada Paul Ricard más espectacular que cualquier otro vehículo que haya creado la automotriz franco-italiana con la estética y la aerodinámica de una hipercar de competición y es que en esta ocasión se centra exclusivamente en ofrecer el máximo rendimiento en una pista de carreras bueno, al final llegó el día y por fin se puede conocer al nuevo Bugatti Bolide se trata de una salvaje y ligera máquina para pistas de carreras que tiene como potencia 1850 CV que muestra como sería una verdadera máquina Bugatti de carreras moderna bueno, esto es lo que dice el CEO de la marca automotriz franco-italiana Stefan Wilkeman que dice así por primera vez estamos mostrando de lo que es realmente capaz el motor W16 bueno, y deja claro que el verdadero propósito de la compañía franco-italiana con este extremo diseño y esto también fue lo que dijo hemos liberado el vehículo de todo el equipaje y hemos combinado el motor con el chasis más ligero posible para crear el Bugatti definitivo bueno, y es que efectivamente la compañía Bugatti quiere demostrar lo que ocurre cuando pone su famoso y potente bloque en un modelo que aparte sea ligero extremadamente y también aerodinámico se trata de un bloque de 8 litros tipo W16 que además en esta máquina ha recibido unas cuantas actualizaciones para elevar aún más su impresionante potencia ahora está acompañado de 4 nuevos turbocompresores que son capaces de tener mayor presión y dan como resultado que tenga como potencia 1850 CV y que tenga como par máximo 1849 Nm y ahora, bueno, y acompañando esta mejora Bugatti también modificó también la admisión y la salida de escape actualizando también el sistema de aceite del cárter seco aparte de instalar un nuevo sistema de refrigeración con el que elevar aún más el rendimiento de esta nueva máquina en las pistas bueno, acompañando a este tren motriz hay un nuevo, tiene un, posee un nuevo chasis monocasco con fibra carbono exclusivo para esta máquina y una carrocería que a muchos va a hacer soñar con un LMH para el campeonato de, para el campeonato mundial de resistencia la FIA, con una altura tan baja como la de un Type 35 y algo más corta que la de un, la de una, de la máquina Chiron y una buena cantidad, y una gran cantidad de elementos aerodinámicos incluyendo su gran spoiler o alerón trasero como quieran decirle que va acompañado con un enorme difusor que también posee 4 escapes y esos particulares pilotos posteriores con forma de X que ya se vio en el teaser según la compañía franco-italiana están inspiradas en el avión a reacción Bell X-1 de finales de la década de los 1940 y que le dan una presencia realmente impotente bueno bueno, la parte frontal también replica ese estilo de la X para los faros frontales donde se encuentra un capó plagado de, lleno de aberturas que exponen su avanzada suspensión y un bajo techo que posee una entrada de aire como buen auto de carreras moderno para el calzado de esta, de este, de esta monstruosa máquina de circuito, Bugatti también volvió a colaborar con la, también francesa Michelin y ahora lo acompaña con unas ligeras llantas de magnesio que son con frenos carbocerámicos bueno con estos ingredientes da como resultado tenía un peso de solo 1240 kilos Bugatti también dice que esta máquina va a ser capaz de completar una vuelta Nürburgring Nordschleif con un tiempo de 5.23 y viendo que la firma automotriz franco-italiana ya tiene un modelo probándose en pista que bueno, no sería descartable verlo intentar obtener un récord en este y en otras míticas pistas de competencia no obstante, este nuevo Bugatti Bolide es por el momento un concept y Bugatti ya todavía está decidiendo si lo va a llevar a la fabricación o no en cualquier caso parece que esta firma automotriz franco-italiana está dispuesta a volver a esos orígenes en lo que esta firma ítalo-francesa triunfaba también en los circuitos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao